El considerar, el llegar a la conclusión de que la palabra no es más que un instrumento de libertad. La palabra es un instrumento de libertad tan cabal que es incluso posible levantar la palabra como un escudo y como una lanza contra la muerte. De tal modo que es la palabra llena de libertad para enfrentar definitivamente a la muerte.